Gracias a la vida Por haber cobrado Tanto sufrimiento y tanta injusticia que ayer me dejó Un cariño ingrato a quien amaba tanto Y como jaseca sin pedir permiso el viento se llevó Vuelves a pedirme que vuelva contigo Y que le perdone todo el sufrimiento que ayer me causó Pero ya es muy tarde Porque ya ni el polvo de tus zapatos En mi casa quedó Vuelves a pedirme que vuelva contigo Y que le perdone todo el sufrimiento que ayer me causó Pero ya es muy tarde Porque ya ni el polvo de tus zapatos En mi casa quedó Con sentimiento Nancy del Río ¿Y tú qué pensabas? Que al volver a casa Yo iba a perdonarte y a volver contigo Pero no fue así Si allá donde estabas te dieron la espalda Que pena contigo Que pena contigo no es problema No es problema mío yo te lo advertí Vuelves a pedirme que vuelva contigo Y que le perdone todo el sufrimiento Que ayer me causó Que ayer me causó Que ayer me causó Pero ya es muy tarde Porque ya ni el polvo de tus zapatos En mi casa quedó Vuelves a pedirme que vuelva contigo Y que le perdone todo el sufrimiento Y que le perdone todo el sufrimiento Que ayer me causó Pero ya es muy tarde Porque ya ni el polvo de tus zapatos En mi casa quedó